Solo sé que apenas te conocí, en tu sangre corre el instinto del dolor Ay que pena, ay que pena, si tú estás bien buena y eso da condena, da condena Me condenan a respetar Solo sé que apenas te conocí, en tu sangre corre el instinto del dolor Ay que pena, ay que pena, si tú estás bien buena y eso da condena, da condena Me condenan Tu madre te dijo que deje la pena Tu madre te dijo ten cuidado con esos bichos Es que lo que pasa es que ya no se sabe quien dice la verdad Ya no se cree en nadie, se desconfía por eso la mujer Dice que ya, que ya está cansada de lo que le dicen tú sabes Es que somos mentirosos, pero no todos, pero no todos Y algunos mañosos y a las mismas religiosos Son mañosos en el amor, conquistan y dan mentira Solo sé que apenas te conocí, en tu sangre corre el instinto del dolor Ay que pena, ay que pena, si tú estás bien buena y eso da condena, da condena Me condena, me condena a no decirte cositas porque tú te enoas y no la crees Yo sé que todo lo miras al revés, que tú crees en el amor Las cosas no son como besas, discúlpame otra vez por meterme en lo que no es Sé que voy a ser tu alfa chino y sé que te acompaño en el camino La distancia no es nuestro destino, pero si la vida es nuestro camino Alístate por si mañana yo te busco en el trabajo por si te luzco Tú me luces, te conduzco, tú me conduces Yo sé que es difícil que me entiendas Déjame que atienda tu tienda Verás que no soy como todos Verás que conmigo es mío Solo sé que apenas te conocí, en tu sangre corre el instinto del dolor Ay que pena, ay que pena, si tú estás bien buena y eso da condena, da condena Me condena, tu madre te dijo que deje la pena Tu padre te dijo, ten cuidado con esos bichos Es que lo que pasa es que ya no se sabe quién dice la verdad Ya no se cree en nadie, se desconfía, por eso la mujer dice que ella, que ya está cansada De lo que le dicen, tú sabes, es que somos mentirosos Así que baby, no te hagas la que no y cede, tú sabes, yo respeto también Pero a la misma te quiero, tú sabes, la cuenta récord